Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaña. Cada momento merece ser captado en el segundo preciso. Con la delicadeza que solo un experto en emociones puede lograr. En Enfoque Diferencial captamos el momento en que vuestros corazones deciden unirse. No queremos que nadie se quede sin sus recuerdos. Por eso nos adaptamos a las necesidades para que aquellas sensaciones queden para siempre. En el día de hoy nos encontramos en el casino Amistad Numancia, en Soria, para conocer más sobre un nuevo proyecto en el que se ha puesto en marcha desde la Academia Trip Idiomas. Y es no otro que el de tener ahora un sello, un certificado que les acredita, un examen, un nivel de inglés que está llevando ya hasta 3.000 personas en España. Estamos hablando de una universidad muy importante, la Oxford University, y el representante en España de la Oxford University Press en España es Simon Ferdinand, que le está acompañándonos en el día de hoy. Muy buenas tardes Simon. Buenas tardes Adrián, ¿qué tal? Bueno, imagino que este proyecto del que también hablábamos durante esta jornada que hemos tenido en el casino Amistad Numancia, después de un año hay mucho trabajo, pero hay también un trabajo anterior hasta llegar, hasta que iniciáis esa puesta en marcha de ese certificado. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo para vosotros, para la universidad de Oxford? Pues empezando desde el principio, ha sido determinar la necesidad de un examen de inglés y no simplemente otro examen más, sino un examen que hace algo diferente de otros, que atiende una necesidad real. Decidir el formato que tiene que tener ese examen, cómo tiene que funcionar, qué es lo que tiene que examinar y qué es lo que no tiene que hacer. Luego aquí en España la cosa ha sido una lucha larga para conseguir el reconocimiento, porque en realidad un examen puede tener una calidad fantástica en su desarrollo, pero la prueba realmente de todo es, si yo hago el examen y recibo mi certificación, esa certificación me abre la puerta, yo quiero ir a la universidad, quiero hacer oposiciones, quiero viajar y hacer un Erasmus, por ejemplo. Pues ha sido procurar ese reconocimiento en muchos sitios en España, cosa que yo creo que hemos logrado bastante bien. Sobre todo es complicado también porque ya no es sólo hacia dónde quiero ir, en el destino laboral, destino profesional, también a la hora de mi formación académica, sino también depende del país. No es lo mismo el inglés en Estados Unidos, en Australia, en Europa, o incluso en otras partes del mundo que tiene sus diferencias. Sí, pues eso es verdad, pero a la vez que hay que reconocer, si es verdad que hay variaciones del idioma inglés, ¿no? Y efectivamente hay inglés americano, hay inglés australiano, jamaicano, indio, etc. En el fondo es un mismo idioma, es un mismo idioma y lo que tenemos en común, los que hablamos inglés y los que habláis español como lengua materna, es que son dos idiomas internacionales y cada vez menos pertenecen a su país de origen, cada vez más pertenecen al resto del mundo. Concretamente, el español y el inglés pertenecen a quienes los hablan. Entonces, es cada vez más común encontrar que la persona que habla inglés no es nativa, en absoluto. Ha habido durante muchos años en España una preocupación por aprender, por ejemplo, el acento, la pronunciación de un inglés británico, en cierto modo mítico, porque el Queen's English, el Received Pronunciation, o si se quiere llamar BBC English, es un inglés que realmente casi nadie en el Reino Unido ni siquiera habla, y en el resto del mundo ni te cuento. Entonces, sí es verdad, pero por otra parte, hay un solo idioma inglés. Y de la misma manera que una persona española tampoco se preocuparía por una variación en el español de Argentina o México. Encontrará algunos giros, algunas expresiones que le llaman la atención, pero en el fondo es el mismo idioma y tampoco hay que asustarse. También en ese sentido, claro, estamos hablando, por ejemplo, de que un inglés que se estudia en filología inglesa no es lo mismo que el que se pueda utilizar en el día a día. En este sentido, el examen de Oxford, con esas cuatro partes diferentes, es a lo que va a buscar, a que sea útil el inglés dependiendo de lo que quiera el alumno. Estoy de acuerdo. Hemos intentado desarrollar el examen para que refleje, por una parte, el espíritu del marco común europeo en el tema de las cuatro destrezas, y en el enfoque en que lo que importa es lo que soy capaz de hacer, y no lo que sea cerca del idioma en abstracto, combinado con una serie de tareas durante el examen que reflejan la vida real. Por ejemplo, redactar un correo electrónico, o por ejemplo, dejar un mensaje de voz en un contestador o un audio de WhatsApp, por ejemplo. Leer y entender un texto y darle sentido. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para que el contenido del examen refleje la vida real, refleje las necesidades, el espíritu del marco común europeo, a la vez que para el alumno que lo hace, no lo resulte una experiencia extraña. Reconocerá inmediatamente las tareas que tiene que hacer, porque son típicas de un libro de texto, por ejemplo. Imagino que también hay algo muy importante dentro de este test, de este examen, que es no hay suspensos ni aprobados. Hay una estratificación del nivel. Cada alumno, dependiendo de lo que responda, llega a un nivel o a otro. Y esto, imagino que también a la hora de enfrentarse al examen y a la hora de ese miedo al fracaso que tenemos sobre todo cada vez que nos enfrentamos a un examen de lo que sea, evita mucho también ese camino de aprendizaje a afrontarlo de una forma o de otra. Uno no se estudia un examen de una forma igual que otra si sabe que no va a suspender, sino que solo va a ver el nivel que tiene. Sí, eso es así. La dinámica de examen de aprobados suspensos es una dinámica tradicional, muy buena, pero no es ni mucho menos la única forma de evaluar los conocimientos de una persona, tanto sea un idioma como otra asignatura. En este caso, pues tampoco el Oxford Test of English es el único examen que hace esto, pero hay otra opción que es determinar el nivel de conocimientos, destreza por destreza. Y si de entrada el alumno sabe que en vez de tener que superar un listón que un examen pone y si no lo supera, pues suspende y se queda sin nada, pues si el alumno sabe que de entrada me presenta un examen que va a certificar el nivel de conocimiento que actualmente tengo sin condiciones, pues no tiene por qué tenerle tanto miedo. Simon, una pregunta. Un centro en España, para poder llegar a tener ese certificado, para ser centro que examine dentro de este certificado Oxford, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que ha hecho en este caso en Soria Trip Idiomas? Bueno, nosotros elegimos con mucho cuidado los centros examinadores que tenemos. Durante el último año hemos desarrollado una red a nivel nacional de centros examinadores posicionados en diferentes segmentos del mercado y dando una cobertura nacional. En el caso de Trip Idiomas aquí en Soria, pues hemos decidido que Trip Idiomas es un partner, un socio para nosotros que se perfila como un buen socio en el sentido de que tiene renombre por su buen hacer, por la calidad de su enseñanza, por su proyección, por su ambición y ganas de hacer las cosas bien. Y un proyecto como este depende en parte de la calidad del producto, del que estamos seguros. Pero otra parte, por muy buena que sea el producto, esto va a ser un éxito si vamos de la mano de los socios acertados. Y en este caso yo creo que podemos estar seguros de que Trip Idiomas en Soria es un muy buen partner. Hemos sentido desde hace muchos años un entendimiento, unos valores compartidos y unas ganas de trabajar juntos. El éxito no va a venir un año o dos, esto va a mucho más largo plazo. Lo importante es donde estamos de aquí a cinco años o diez años. Imagino que también, claro, el plazo es largo, pero para que no se pierda esa cualidad de tener centro examinador de la Oxford University, hay que tener una serie de seguimiento, una serie de auditorías para que se pueda certificar cada año. ¿Cara cuánto se hace ese seguimiento? Pues depende de lo que hacemos. Para empezar, desde el principio, hemos tenido que someter a todos los centros examinadores a un control riguroso en muchísimos niveles en cuanto a la calidad de su infraestructura, hasta por ejemplo la integridad del negocio y la visión compartida, o por ejemplo la calidad de la bienvenida que recibo cuando visito el centro. Estos son todos un montón de cosas que iremos chequeando sobre la marcha constantemente. Una vez al año, el centro puede contar con recibir la visita de un inspector externo que vendrá a vigilar una sesión de examen para asegurarnos de que efectivamente todo se está ejecutando de la manera correcta. Y en el caso de ver puntos a mejorar, pues que se dé un feedback constructivo para decir, pues mira, todo ha ido muy bien, pero podemos informar mejor a los alumnos de esta manera o podemos posicionar las sillas y ordenadores de otra manera para que estén más cómodos. En fin, en muchos niveles diferentes vamos a estar constantemente auditando a todos los centros examinadores que tenemos. Bueno, soy Monferdinand, agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado a Soria TV y agradecemos también que en este caso Soria ya pueda contar también como centro examinador, lo que nos va a evitar muchos viajes, muchos gastos y sobre todo lo que nos va a dar es un sello de calidad a la hora de que nuestros estudiantes puedan tener también una formación y también unas opciones laborales en el exterior. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ayudo. Todo un placer. Gracias. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Esta semana nuestra sección de Electro Smart TV 55 pulgadas marca Grunkel con Android libre por solo 449 euros. Oferta válida del 19 al 25 de marzo de 2018. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad siempre al mejor precio. Peluquería Hair Evolution. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Hair Evolution. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Hair Evolution. Especialistas en ti. También nos encontramos, como no puede ser de otra forma, dentro del Casino Amistad Numancia con Begoña Gonzalo, que es la representante de la Academia Trip, que en el día de hoy, pues imagino que estará bastante contenta de todo lo que ha sucedido. Begoña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, imagino que después de llegar al día de hoy hay que hablar de todo el camino de antes. Para poder llegar a un certificado, como es este caso, ese sello de la Universidad de Oxford, hay que trabajar mucho. Ese trabajo muchas veces no se ve y la gente, hasta que no se habla de ello, los alumnos, los padres, la sociedad, no es consciente de lo que cuesta esto. Ese es el tema, sí. Por eso yo, primeramente, en toda la ceremonia lo que más quería era agradecer a lo que es todo el equipo, todas las profesionales que cada día nos levantamos para ello, para ofrecer calidad y para abrir las puertas en el mundo de los idiomas y que no quede nadie en ningún rincón sin una titulación homologada que les pueda avanzar en su futuro. Pero efectivamente hay trabajo, lo que pasa que es un trabajo en nuestro campo muy vocacional, con lo cual todo se hace con muchísimo ahínco, con mucha ilusión y viendo que además tratas personas que de verdad están muy involucradas en la cultura. Begoña, Academia TRIP no es una flor de un día, es un fruto de muchos años. ¿Cuánto tiempo, cuánta experiencia tenéis en la cuestión de los idiomas? Con la primera escuela llevamos ya casi 20 años, sabéis que fue la primera que yo regresé del extranjero y mi propósito era todos los proyectos que aprendes en el extranjero y todo lo que aquellas universidades te ofrecen, así como la que hemos tenido el prestigio de tratar hoy, pues que también en una ciudad como la nuestra se demostrara y pudiésemos transmitirlo tanto a niños pequeños, porque ahora mismo estamos recibiendo desde los tres años, como luego el tema más mío personal que son las titulaciones, tanto a los alumnos que tenemos en aula como a empresa. Y a partir de ahí, pues creo que con toda la ilusión, pues hemos logrado abrir hace poquito, ya llevamos dos años en otra ciudad con la cuarta escuela. Oye, Begoña, claro, hay que conocer un poco también cómo es Academia TRIP, qué profesores contáis, qué horarios tenéis, qué opciones tenemos a la hora de aprender idiomas, cómo es Academia TRIP. Pues vamos a ver, lo que intentamos es que no se quede un alumno con solamente un campo cubierto, porque luego a la vez estamos con empresa fuerte en Madrid relacionado con el mundo del extranjero, de tal manera ahora mismo estamos en la campaña más fuerte que cualquier colegio, cualquier instituto también o cualquier familia de manera personal, si quieren hacer un curso en el extranjero durante la estancia estival, tenemos también esa otra parte. Quiero decir, pues que contamos con la plantilla física del día a día, de impartir las clases y de preparar todas estas titulaciones a las que hoy habéis tenido el detalle de venir a vernos. Y luego, aparte de todo, contamos con equipo de traductores también. Los traductores a veces no se ven físicamente, pero el trabajo de un traductor es muy importante como tarea incluso a veces en su propia casa y están haciendo traducciones pues para el resto del mundo. Y en cuanto a la tasa de éxito de los alumnos que pasan por TRIP idiomas, ¿cuál es? Nosotros tenemos una tasa alta, pero te voy a decir por qué. Tenemos una tasa alta porque hasta que no los vemos realmente preparados de nuestra parte, no oyen que se animen a pagar esa tasa de examen. Porque claro, a veces los nervios no son buenos amigos, con lo cual ahora además en época de oposiciones se nos acercan muchos candidatos que piensan que en 15 días esto se puede lograr. Simon lo ha explicado todo como muy fácil, muy claro y muy accesible, pero todo lleva en un candidato muchísimo trabajo y muchísimo recorrido, con lo cual casi cuando nosotros ya animamos a ese candidato a que pague la tasa de examen y se presente a ese examen, muy pocas veces nos equivocamos. Tenemos casi la seguridad de que a no ser que jueguen mala pasada los nervios, en muchas ocasiones va a aprobar. Y claro, estamos hablando del nivel frente a los exámenes y una pregunta que no se puede escapar, sobre todo con la actualidad, que hemos tenido recientemente este año. Bueno, estamos en Soria, estamos hablando del inglés y en este caso una cantante española muy famosa, Mónica Naranjo, todos sabemos la polémica que generó con ese inglés, con acento de Soria. ¿Cómo somos los sorianos frente al inglés y en qué nivel nos encontramos? Pues es que yo siempre lo trato de transmitir, sobre todo cuando nos dicen que el adolescente, siempre pienso en el adolescente porque se oye hasta en cualquier comida que en la sociedad atendamos, que como que el adolescente no se preocupa o que el adolescente pierde el tiempo. En estas ciudades como las nuestras yo trato alumnos maravillosos o trabajadores de empresa también, que se preocupan aunque tengan un trabajo ya establecido, pero sí que se preocupan por promocionar en su propia empresa para la que quieren un título de este prestigio, para si un día llega esa opción de promoción. Yo personalmente escribí a Mónica Naranjo en aquella circunstancia, a mí me lo transmitieron y yo la invité a que viera a muchísimos de los perfiles que tenemos y de las estadísticas que tenemos a la hora de, ya no en la entrega de títulos, sino cantidad de alumnos que ahora mismo, por la desgracia que ha sucedido en el país de estos años de crisis, les hemos abierto las puertas y están estudiando en el extranjero. Estos alumnos son sorianos o son palentinos o son de Valladolid, de estas zonas que son totalmente bilingües ahora mismo porque su herramienta de trabajo es el inglés quizás en un Londres, en un Glasgow o en Nueva York. Entonces, no hay duda. No hay duda de que tenemos esa calidad. No tengo ninguna duda. Bueno, Begoña, sobre todo, lo que nos atañe al día de hoy, imagino que a partir de ahora también el trabajo es constante para poder seguir manteniendo esta certificación de la Oxford University, otras también, y sobre todo, pues, de cara a la preparación siempre y formación de los alumnos. Sí, por supuesto. Nosotros incluso desde que matricula ya un niño, sea modo de juego, sea modo muchas veces de utilizar también la música, por eso hemos querido clausurar con música, porque trabajamos muchísimo el aprendizaje de un idioma también. Los captas mucho y siguen mucho ahora cuando llegas a ellos con una canción que les guste, por ejemplo. Entonces, ahora hay música inglesa y maravillas, con lo cual, esa es la meta, el seguir continuando dando las titulaciones, el seguir que amen los idiomas, porque nosotros luchamos cada día con que no basta con aprobar en un colegio. El idioma hay que amarlo y es bonito cuando sales al extranjero, cuando ves que tú puedes comer en un restaurante, perder una maleta y buscarla, las dificultades, porque lo fácil es fácil siempre. Lo más bonito de un idioma es usarlo. Ahí está, ahí está. Pues, Vergoña, Gonzalo, te agradecemos mucho también tu tiempo, felicidades también por este reconocimiento de la Oxford University y esperemos que sea uno de tantos que vayáis pudiendo acumular a lo largo de nuestra larga trayectoria aquí presentes. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer el haberos recibido hoy a todos aquí. Gracias. 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 Gracias.